Hermanos y amigos, Dios los bendiga. Para mí es un privilegio saludarle y desear muchas bendiciones en su vida. Todo lo que nos ve a través de este video, para mí es una bendición. Para mí, a producción Jordan, los trabajos han sido de mucha bendición y espero este proyecto será de mucha bendición. Como también a los hermanos que nos miren en diferentes partes de Guatemala u otros países que el Señor nos bendiga. Esperamos, sea de mucha bendición y Dios los bendiga a mis apreciados amigos. Muchas gracias. 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 Me libertó, me libertó, rompiendo hierro, es la de Dios Siento la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios, Él me libertó Dios Jesús, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Voy ascendiendo cada vez más, las alegras pasándolas Hoy canto firme junto al Señor, oh gloria a Dios, Él me libertó Hoy canto firme junto al Señor, oh gloria a Dios, Él me libertó No más pecado, no más dolor, me hagan que el mundo me hará comer Adiós, 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 adiós Te adoramos Señor, te adoramos Dios Te adoramos Señor, te adoramos Señor, te adoramos Dios Señor, te adoramos Dios